Me encuentro aquí ya en la tienda dispuesta a comprar una gallina, la nueva gallina. Voy a coger una gris, de todas estas tengo la marrón, la sussex, la blanca y la negra. Y ahora voy a coger una gris, que es parecida a la sussex, que están por allí. Cuando compráis una gallina joven, tenéis que daros cuenta en la cresta, que tenga una cresta bastante grande y bastante roja, un rojo vivo. Eso quiere decir que estará a punto de poner huevos. Pues voy a ver si encuentro al vendedor y a ver si me saca una que he escogido, que es la más grande. De estas, ¿veis? Es que hay aquí, ¿veis? Es la más grande. Pues nada, ya está metida aquí en la caja. Y ahora compro un poco más de paja, porque voy a cambiar toda la paja del gallinero. Y vamos para casa. Mirad dónde está metida. Es una caja de cartón, no es maricorriente. Y bueno, lo importante es que esté el menos tiempo en la caja, para que sufra menos estrés posible. Pues venga. Ya hemos llegado a la casa. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. Dale. Dale. Vamos a ver qué pasa cuando vean a las otras. Espero que el tío loco de la tienda no me le haya hecho daño, porque la he cogido, no era más bestia. La voy a coger y la voy a llevar junto a las otras. ¿Qué pasa? Venga, que te voy a llevar junto a las otras, ¿vale? Venga. Bueno, la acabo de soltar. Ya vienen las otras dos detrás de ella. A ver qué pasa. A ver quién es la nueva inquilina. Uy, 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 uy. La blanca supongo yo que estará dentro del gallinero. Poniendo algún huevo. Si no, ya hubiera venido aquí. Voy a ver si le doy un poco de agua, porque debe estar un poco estresada. Pero vamos, que han sido 15 minutos de trayecto. Pero como podemos ver, tampoco pasa nada. Están un poco así que, bueno... Que no la conocen de nada. No la conocen de nada y están un poco alucinadas. Creo que se pisan, que es la blanca, solamente le ha cambiado el color. A ver, a ver. La negra está un poco en plan sumisión. Ya veréis cuando la vea aparecer la blanca. Porque es del mismo tamaño que la blanca, que era su sex. ¡Eh! No te pongas tan brava, guapa. Ya está marcando territorio. Mira, mira, ¿has visto? ¿Has visto la marrón como ya marca territorio? Oye, 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 ya empezamos las peleas, ¿eh? Pero chica... ¡Ey! Mírala a ella, que matona. Pues vaya recibimiento. Esta noche vamos a tener pelea en el gallinero, ya veréis. Porque aquí cada una tiene su territorio marcado. No te metas con ella, que eres muy flamenca tú, ¿eh? ¿Qué haces tú, picándola? ¡Hombre! ¿Qué haces tú, picándola? ¿La dejas tranquila? Que acaba de llegar. Mira, estas dos se llevan bien. No hay problema. Pero tú, matona, cuidado, ¿eh? ¡Uy, la tía, cómo se pone! Allá va, allá va, allá va, allá va otra vez. ¡Pero chica! ¡Pero bueno! Me la voy a llevar, que es un poco más tranquila. Porque esta veo que... Están parmando, ¿eh? Eres tú, eres... Eres un bicho. Cuídala bien. Que a ti te cuide, yo a ti bien cuando tú llegaste. Cuídala bien, ¿vale? Cuídala bien. ¿De acuerdo? ¿Eh? No te pongas brava. No te pongas brava. Ven aquí. Ven, ven. No te pongas brava. Te portas bien. Quiero mostraros cómo van a por ella. La están atacando las tres. Porque lo que intento es... Intento que... Que se aprueben o que se acerquen a ellas. ¡Ey! Mira, mira, ya vienen, ya vienen. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Gracias! Mirad, esto es el colmo. ¿Comprendéis por qué? ¿Por qué están celosas? Os lo juro que son como si fueran perros. mirar mirar porque están celosas de la gris porque se ponen para para que yo las acaricie ¿eh? ¿tú también quieres mimos? mirar, mirar, mirar pero bueno y esta pobre va a querer entrar ganar dinero y no la van a dejar venga va ¿entra? vale vale, va, entra y ahora tendré que ir a por la otra una vez que estén instaladas tendré que ir a por la otra a meterla porque aquí esto va por jerarquías cada una tiene su plaza la última en entrar tiene que ser la gris mañana por la mañana tendré que abrir el gallinero bien pronto porque imaginaros enterradas aquí dentro con esta pobre lo que pueden hacer con ella a ver, a ver, a ver, a ver mirar, mirar, mirar mirar como salen porque no quieren dejarla entrar no quieren dejarla entrar el problema que tengo tengo un problema bien gordo porque no quieren la blanca no quiere entrar en el gallinero quiere entrar a mi casa porque no quiere que la gris entre en el gallinero tira a dormir Ale que no me vas a tener aquí toda la noche las otras dos están dentro del gallinero pero esta quiere entrar a mi casa no la quiero dejar y está como loca normalmente a esta hasta ahora ya están dentro del gallinero pero esta es que no hay forma quiere meterse en mi casa pero que no quiero yo Ale creo que bueno, la falta de costumbre claro es muy difícil después de un año adaptar a otra gallina dentro del grupo es súper difícil esta noche me veo yo durmiendo con las gallinas porque la la color gris o plata quiere entrar a casa es muy dócil muy muy dócil y la blanca está como las locas que también se quiere meter en mi casa pero yo no quiero porque ella entra cuando quiere cuando está la puerta abierta y ahora se quiere meter y yo no quiero quiero que duerman su gallinero ¿eh? voy a ver si consigo que entre mirar he conseguido ponerla dentro del gallinero la blanca está súper nerviosa pero muy muy nerviosa no quiere no quiere no quiere meterse en esa habitación como podéis ver está el gallinero revuelto a ver dónde está ahora la gris bien la gris creo que se ha puesto detrás de la marrán a ver lo podéis ver creo que se ha puesto detrás de la marrán la negra está aquí aquí está la blanca y como podéis ver la gris se ha puesto dentro de una habitación bueno yo creo que de aquí a un ratito ya estarán todas instaladas estarán tranquilas pero me ha costado un montón bueno que la aceptaran la blanca no la no la acepta y bueno no sé si la acepta o está muy nerviosa pero yo voy a apagar la luz yo creo que mañana pues ya estarán más tranquilas es realmente difícil adaptar una gallina como podéis ver pero bueno la gris ya está tranquila ya está dentro así que ahora a dormir esta es la experiencia de hoy gallina nueva y el gallinero revolucionado esos van a bailar la macarena esta noche quiero que no os perdáis esto porque al final mirad quién están durmiendo fuera de las habitaciones la blanca y la marrón y al final la gris está durmiendo en una habitación y la negra en otra increíble no me lo puedo ni creer no me lo puedo